Desafortunadamente, apenas hace unos días, di la noticia en este mismo espacio de un tiroteo donde un joven blanco de 18 años fuertemente armado mató a tiros a 10 personas el sábado en una tienda, el sábado pasado en una tienda en Búfalo. Y ayer, desafortunadamente, otro más, cosa que ya no entiendo. Otro adolescente de la misma edad, Charlie, de 18 años, Salvador Ramos, de origen hispano. Veamos las imágenes del chavo. Ahí está, ahorita nos la van a poner. Bueno, ahí están las imágenes del tiroteo afuera de la escuela. Bueno, ahí está. Es identificado como el atacante, el que está aquí a mis espaldas, véanlo bien, de la primaria en Ubalde, Texas. Un pueblito muy pequeño, apenas 16 mil habitantes, la mayoría de descendencia hispana. El tirador fue abatido por la policía. Y aquí algunos videos que proporciona la policía. Obviamente, no los videos de la balacera porque no los pondríamos jamás. Ahí está el video, ¿me lo tienes, Jerry? Esto acababa de pasar después del tiroteo. Vemos al padre ahí abrazado con el policía, lo cual es una desgracia. No lo podemos creer todavía, aunque es un país donde los tiroteos, porque no regulan las armas, son frecuentes. Esto de... Ay, ve la cifra. Al menos 19 estudiantes, todos niños y dos adultos, fueron muertos. Entre ellos una maestra que hasta ahorita se está especulando que los defendió. El tiroteo fue en la primaria Rob en Ubalde, Texas, como le está diciendo a la mayoría de descendencia hispana. Esta matanza ya es la más mortífera en la historia del sistema escolar del Estado. La policía aún está investigando, pues, qué motivó a este chavo a matar a todos estos niños y niñas y a estos dos adultos. Están diciendo que todos eran parte del mismo salón, que ahí se atrincheró el niño este y los mató a todos. Ya salió Biden a externar su enojo, como varias figuras ya de la política y el entretenimiento en los Estados Unidos y en el mundo. Pero esto lleva pasando décadas y se enojan y se indignan, pero al final no hacen nada. No regulan nada, Luisa. Mucho dinero. Pueden comprar mucho dinero, es un gran mercado. Puedes comprar un rifle en un 7-Eleven, casi, casi. Biden está más en Ucrania y viendo cómo defiende a Taiwán de China que en su propio país. Y pues así está muy difícil. Mejor, vamos a otras cosas más agradables. Hay pleito, hay tiro.